¡Felicitaciones! Y con producciones internacionales ¡Requinto peruano! ¡Siempre con lo nuestro! Será diferente mañana cuando no estés Ya no habrá momentos para tu felicidad Solamente vivirás pensando en dónde estoy Te verás a tus mentales pensando en quién estoy Solamente vivirás pensando en dónde estoy Te verás a tus mentales pensando en quién estoy Pensando en donde estoy Todo será diferente mi amor Cuando yo ya no esté más a tu lado Ya no habrá un momento para tu felicidad Tú lo quisiste así, adiós, adiós mi amor Viento que lleva la arena, nunca más regresará Río que lleva las piedras, nunca más volverá Mi corazón grito, ya tomó su decisión Me voy para olvidar, tu traición es mal amor Mi corazón grito, ya tomó su decisión Me voy para olvidar, tu traición es mal amor Tus mentiras, mal amor Me voy, me voy, lejos de tu lado Para no ver tus traiciones mentiras Atormentado de tus malas acciones Hoy me retiro, lejos de tu lado Me voy, me voy, lejos de tu lado Para no ver tus traiciones mentiras Atormentado de tus malas acciones Hoy me retiro, lejos de tu lado Hoy me voy, lejos de tu lado Wilson Pacheco, en el barco Franklin Cayetano, en la perrecusión Así de ver la suya Esta voltecita, Joel me está cermiendo Siempre por Santa Ana, Petuzzi Con cariño ¡Ay, Karina, Karina! ¡Qué elegancia! Así es la mujer cerraña Karina Cristóbal, para ustedes ¡Gracias, damas y caballeros, por tus aplausos! ¡Gracias!